¿Qué es la tradición familiar y otros jóvenes empresarios, emprendedores? Sí, algunos de tradición familiar y otros jóvenes empresarios, emprendedores, lo cual es muy valioso. También hay que ser muy optimista y muy soñador en esta Argentina como para ser, siendo jóvenes, emprender una nueva actividad. Así que realmente nos llena de orgullo, de alegría que Encañada esté lleno y ya ves que cuando hay una buena idea, la gente responde y yo creo que es muy valioso el reconocimiento. Siempre es bueno el reconocimiento en todas las etapas de la vida y creo que siendo joven y siendo empresario, yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora le pedimos unas palabras a la Intendenta de Cañada de Gómez en este acontecimiento que ya tenemos a salón lleno. Sí, sí, bueno, contentos de poder participar, de la invitación, y del trabajo conjunto que cotidianamente se hace con el Centro Económico, con todas sus cámaras, bueno, y particularmente en este caso un reconocimiento a los jóvenes, ¿no? Nosotros siempre decimos que el municipio acompaña desde la generación de un parque industrial hasta aquel pequeño microemprendedor que arranca, ¿no? Porque, bueno, en función de la creatividad, en función de la voluntad y de las capacitaciones y las ganas que se le ponga, normalmente los pequeños se terminan convirtiendo en grandes y en este momento un poco más duro, creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Bueno, precisamente y hablando de emprendimientos comerciales e industriales, está acá el Secretario de Producción y Empleo, también imaginamos en representación de lo que es FUDECA. Marcelo Coño, algunas palabras en este acontecimiento. Bueno, la verdad que contento de participar un año más de esto, la verdad que siempre intentamos estar acompañando a esta Cámara Joven que la verdad que le ha metido un dinamismo importante, la verdad que con estos eventos motivan mucho, es una manera de motivar mucho, sobre todo a los jóvenes que, como decía Beltrán, que por ahí arrancan, que ni siquiera vienen de familia o por lo menos en el rubro y siempre una caricia viene bien y más en momentos difíciles y aparte hay que estimularlo para que sigan innovando porque realmente hay cosas muy novedosas, innovadoras que han traído a la ciudad, cosas que no estaban, que no existían y eso también es un plus-valor que es importante para la ciudad. Bueno, cerramos con el presidente de la Cámara Joven o por ahí cambió, yo lo tengo como presidente a Facundo Dario. A partir del año pasado me tocó a mí tomar la aposta, la verdad que para mí es un orgullo. Hoy cerramos el año, un año bastante agitado en la Cámara Joven, como decía Marcelo, tuvimos un montón de actividades y esto es un reconocimiento, un reconocimiento que se le hace a aquellos jóvenes que día a día se levantan para abrir sus ventanas, para trabajar, para pelearla, para darle impulso, que a veces representa la trayectoria que tienen de una familia y otras veces le ponen esa innovación propia y esas ganas propias. Muchas veces a contramano de lo que pasa en el mundo, en lo que pasa en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad, pero bueno, esto no es ningún premio, es nada más que un humilde reconocimiento que el Centro Económico y la Cámara Joven hace a aquellos que día a día la pelean. También hay que destacar, me parece, que va a haber reconocimiento para gente de afuera de la ciudad. Sí, sí, también esto es algo que nosotros venimos haciendo hace un par de años, tratar de que las localidades vecinas puedan imitar nuestro ejemplo y bueno, más allá, no hay mejor manera que invitarlos a participar de este evento. El año pasado reconocemos a gente de Amstron, a gente de Carcarañá, a gente de Bustinza, este año de Correa, así que bueno, en ese sentido también estamos muy contentos porque las localidades vecinas nos apoyan y es una manera de que nosotros tratamos de impulsar que esas mismas localidades copien las iniciativas de la Cámara Joven y del Centro Económico de la Ciudad.